Este es el camino a la Food Beer Day Cup. Hola, ¿qué tal, fiferos? Pues estamos de manteles largos deseándole un feliz, feliz, feliz aniversario a Food en su sexto aniversario y han sacado esta Beer Day Cup que la verdad se ve súper, súper increíble, 15 mil monedas, nada más y nada menos de premio y un sobre súper especial también para cuando ganes la copa. Por ahí, mira, empezamos el primer partido de octavos de final, ahí está Rooney, ahí está Diego Costa, Stadrich contra la Meca TJ y vamos a ver cómo nos va aquí, Suárez, Suárez la tiene, la controla, se quita uno, le baila, uno, dos, tres, hace el para abajo, ¡pum! ¡Uy, ruleta, Suárez, qué hiciste! No pudo definir bien, aquí otra jugada con Neymar, la tiene en la controla, ¿qué hace? ¡Uy, papá! Se quita uno, se quita otro, bajan del camión, bajan del camión, eso es penal, claro que sí, claro que sí, Suárez con la manita, brother, así con la manita, güey, bien, bien jugado, bien Neymar, ahí Stadrich no tiene palabras, no puede decir qué está sintiendo en ese momento, se está en la Beer Day Cup en esta patada, agresión total, todavía creo que le pisan el hombro a Neymar, Suárez, ¿para dónde la tiras? ¿Para dónde la tiras? ¡Gol! ¡Un golazo! ¡Golazo, Mordelán! ¡Un golazo del Mordelón! Aquí la tiene, la tiene Messi, Messi la controla, no puede dominarla bien, se quita uno, la toca para atrás, ¡para Zabaleta! ¡Zabaleta, pégale! ¡Y, qué hicieron! ¿Qué hicieron? Minuto 90, se está acabando el partido, se está acabando el partido, ¡No la pierdas ahí! ¡Uy! Nos hicieron el primero, Stadrich, una falla épica, épica en la defensa y no podemos definir y aquí en tiempos extras se viene la noche, ¡diles que no, Alves! ¡Diles que no, que aquí no se meten goles, eso díselos! Y nos vamos a los malditos penales en el primer partido de esta Beer Day Cup. ¡Costa! ¡Costa, pégale! ¡Gol! Hay un tutorial especial donde mostramos cómo tirarlos ahí, arrinconados, donde nadie llega. Aquí Alves hace una finta, ¡otra Stadrich! ¡Balo! ¡Cielébralo, grítalo! Lo acaban de fallar, nos acercamos a la Beer Day Cup, nos acercamos a la Beer Day Cup, ¡bien! ¡Bien, Schneider! ¡Bien, Schneider! Bien controlado ahí la defensa y todo. Ahí, Diego Costa quiere demostrar del otro lado que también se puede y mangos, mangos y plátanos para Don, para Don de Alves. Ahí y Neymar, son muy buenos penales, casi imparables, chequen el video si no lo han visto, pero aquí nos ha ido muy bien en la tanda de penales comprobándolo con hechos. ¡Rani! Bien metido, Rooney. ¡Messi! ¡Messi, si la mete, se acabó! ¡Messi, si la mete, se acabó, boludo! ¡Che, boludo! Estamos en cuartos de final, boludo. ¡Chaparra! ¡Chaparra! Ahí con la de Italia Alves, el hombre del partido. Un juegazo muy duro, en penales pasamos, le ganamos a la Meca TJ, debe ser de TJ, ese amigo, un saludote. Nos vamos a los cuartos de final, un equipo totalmente alemán, a ver a Schurl, a veo a Lewandowski, un equipo muy bien formado. Royce también por el lado derecho, bastante bueno, empezamos minuto nueve. ¡Messi! ¡Tu pase de Dios! ¡Golazo! ¡Un golazo de Neymar, claro! Recuerdan el gusano Nápoles, ahí en México, donde quiera que estés, gusanito, un abrazo. Vean aquí el toque de Messi con la derecha, con una descaradez impresionante, le da un pase casi milimétrico, matemático. Pero aquí Royce, la tiene y Alves otra vez nos salva. Nos está sacando los partidos, Alves. Messi, recorta, tuya mía, para atrás, Rakitic. Uy, para Don Neymar, no puede hacer nada. La tiene, la tiene, la tiene Schoensteiger, Schoensteiger la regresa para Lam. Lam, Lam, el portero no la puede, manos de mantequilla, cuidado, aguas. Neymar, corre toda la milla, corre la, ratero, corre ratero. Se la quieren quitar la policía, no, quítate la policía, toca el pase. Mal, la decisión estaba Suérez solo atrás. Minuto 77, estamos por el pase a semifinales. Le Wandauski se quita uno, tope, penal. No, Arrito, eso no era penal, ese no era penal. Ese es Chiquimarco, oye, ese no era penal. Vean ahí nada más Marquiños. Nada, yo creo que fue falta hasta de Le Wandauski, le quiso dar un cabezazo. Eso no era penal, jamás. Vamos, Alves contra Royce. Alves, rebote, maldito rebote. Malditos rebotes. Endemoniados. Los hacen aquí el uno a uno. Royce, un desafortunado rebote. Vean nomás dónde le rebota la pelota en la parte de abajo de la rodilla. Nada que hacer. Salidos con las esperanzas en alto aquí. El uno a uno, un partido totalmente para cualquier lado. Neymar, la toca para atrás. Messi para Neymar. Tuya, mía, al estilo del Barça. Suárez para Silva. ¡Ay, no llegó! ¡No llegó! ¡Golazo! ¡Golazo Silva! ¿En qué momento? ¿En qué momento mete el dos a uno? ¡El chino, el chino, el chino! Recordando el gozano a Nápoles. Ven aquí el pase que le pone. ¡No puede llegar a la pelota! No sé quién era, pero no puede llegar a la pelota. Y ¡pum! No perdonamos, Neuer. Nada que hacer. Minuto 90. Diles que no, David Luiz saca la pelota. Y se acabó. Se acabó. Pasamos a semifinales de esta Verde Cup. Ahí está Ché, Messi. Para Suárez, el mordelón. Y vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo de Road to Put Verde Cup. Y recuérdenlo, tirando penales como maestro. ¡Viva la vida!